Si le tuviéramos que poner un nombre a la vida de Jurgen Klopp, yo creo que sería nacido para perder, nacido para ser segundo, nacido para estar a la sombra de Guardiola, de Mourinho, inclusive diría que hasta de sí mismo, porque es un entrenador que históricamente siempre se va al segundo lugar. Alguien sin carácter, alguien sin moral, alguien que no es capaz de explicarle a sus jugadores cómo ganar un partido, alguien que convierte a unos auténticos leones como puede ser Firmino, Salah, Mané, quien sea, y los convierte en un grupo de niños pequeños asustados y sin duda alguna, Jurgen Klopp es uno de los peores entrenadores que ha habido en la historia, siendo también uno de los mejores entrenadores que hay y es una cosa rara, pero él se esfuerza mucho, él trabaja mucho. Entrenamientos muy intensos, mucho correr, mucha intensidad, el equipo que más corre de toda Europa, y solamente le ha servido, tanto en el Dortmund como ahora, para ser un segundón. El arte de quedarte tan cerca y tan lejos, de convertirte en un don nadie a base de fracaso tras fracaso tras fracaso, entiéndanlo de una vez muchachos, o se nace con el talento y eres un ganador, o puedes trabajar toda tu vida y ser como Cristiano Ronaldo, un eterno segundón. Alguien que nunca va a superar a Lionel Messi porque simple y sencillamente no nació con el talento suficiente, y no me malentiendan, Cristiano sí nació con talento y con mucho talento, pero no más que Messi. Messi jamás se le ve haciendo ultra entrenamientos, ni desviviéndose físicamente, y va a acabar con más títulos, va a acabar con más balones de oro. ¿Por qué? Porque nació siendo superior. Hay gente que nace siendo superior en determinadas cosas. Lo aclaro porque no falta aquí el que ya sienta que está escuchando un discurso de otras épocas, en plan de hay una raza azul. No, 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 nada de eso. Para parámetros determinados, es decir, para esquemas determinados, en este caso el fútbol, hay gente que nace siendo superior en el fútbol. A lo mejor Messi, de hecho Messi no es perfecto, tiene muchísimos defectos. Messi es muy callado, Messi es muy tímido, no tiene madera de líder, tiene un montón de defectos. Pero en lo que es él, en lo que es el fútbol, no hay nadie más talentoso que él, y nadie más nació para ser el dios del fútbol que Lionel Messi. En cuanto a ganar títulos, Guardiola y Ferguson, da igual el estilo que jueguen, da igual la alineación que pongan. Ganan y ganan y ganan y se aburren de ganar. Y podemos decir lo mismo de Mourinho, aún teniendo equipos inferiores y en competencias más bajas, pero sigue ganando y sigue ganando y sigue ganando. Los demás siganle echando la culpa al trabajo, siganle echando la culpa a que les falta esforzarse más, mientras que los verdaderos talentosos no tienen que hacer absolutamente nada. Solamente ser. Ser los campeones. Así que pues nada, felicidades al Real Madrid, felicidades a todos los grandes y talentosos jugadores. Y pues nada, qué triste club, pero da igual cuánto trabajes, nunca vas a ser un campeón.